Otro bello episodio de Rainbow Six Siege, porque tengo absolutamente nada de autocontrol Y pues, los Raccoirios son mágicos, güey ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya me falta poquito para el próximo operador Ah, miren, este... Si alguien me quiere decir cómo demonios... Si alguien me quiere decir cómo consigo este gratuito que tengo aquí Que no me lo quieren dar, por alguna extraña razón ¿Ustedes me dicen? Este era el opening italiano del My Little Pony Friendship is Magic Venga, venga, venga Estoy bien, volví a ver la tercera de Boku no Hero ¿Cómo queda ese serio cuando sacamos al Mighty Alfor One? Sí Sí, bien cabrón Bueno Ni siquiera me está dejando entrar a la pinche tienda Ya saqué todo, miren Buen chín, si ya lo tengo todo Ahí está Y nada más me faltan Seis cucarachas para conseguir otro paquete Y nada más Vamos a ver pues Rainbow is Magic Arcoiris, güey Es que no sé si comprarme a Miros y comprarme a Dokevi Es que las... Las dos están chidas Se me hace que voy a ver Voy a ver qué pedo Voy a ver si Voy a mandarle un ticket a Ubisoft Porque no me quieren dar mis 600 Rainbow puntos Y porque quiero comprarme a A Dokevi Porque le hace falta a mi A mi escuadrón Casi nunca me toca en defensa Tío, en ataque O sea, para empezar Pero ¿Dónde estaba el Mr. Bear hiding? ¿Dónde estaba el Mr. Bear hiding? Tenemos que encontrar a que estar aquí ¿Quién fue eso que vi? ¿Por qué solo el Mr. Bear? Empezaron a matarse entre ellos Nice Por 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 los drones Se matan entre ellos Tío, nunca puedo ponerlo aquí Ok, vamos a tener cuidado Los 5 segundos before playtime There he was Mr. Bear Ready for saving No maná, pero no estar aquí Nada por aquí ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Esos 60 Es que acabo de pasar La plan básico triple Del total price Ah, pinche montaña Uff, nos van a matar a todos Jaja Mira el reatudo Ah, era mucho Que onda concha Concho bar Quiero mi sledge Ya ven, por eso nunca me salgo De los puntos de defensa A menos cuando están así Están bien culeros Cobarde Pero antes de que pudieran salvar a Mr. Bear Necesitaban encontrarlo Me destruyeron Mira, ya estamos igualados Necesitaban que tío YouTube Espero no pueda decir El nombre de qué cosa Acabo de ver que Este es mi primer directo Ah, qué bonito A ver, por aquí siempre Estaban estos culeros Estaban estos culos ¡Suscríbete al canal! A ver, es que los pinches rumors no me van a dar plan. ¡Ah, casi lo maté! ¡Sí, sí lo maté! ¡Danny, que este le está haciendo deseoso con el dron! ¡Ah, está intentando que le disparen! ¡Fuck! ¡Gigi! ¡Gigi, así es! ¡Ah, fuck! Va a ser que ahorita se van a matar entre ellas de otra vez. ¿Por qué no le aventé una granada? ¿Cómo estoy meco? Por eso no soy pro. Porque pienso en qué hacer cuando ya me morí. Pobre True Raiders fan. Lo traen hechos su perra. No hay alcaldía. Pobre True Raiders fan. ¡Danny, no hay alcaldía! ¡Suscríbete al final del partido! ¡Suscríbete al final del partido! Estos cabrones no saben que estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, espérate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres nuevo? Pues sí, teóricamente soy nuevo Dani, ¿cuál es tu fuego favorito? Damn, no, eso está cabrón Dani, ¿hablarás de corre con solo I'm Basta de tu parte? No sé, chavos Dani le ganó el sistema Sí, no, yo digo que con Avatar es suficiente Y corre como que no me llamó tanto la atención Pero ¿dónde estaba el Mr. Bear hiding? Si le dio Nada de recordar lo que hice después de verte a jugar Está padre ¿Qué película le hacías a ver, Dani? Ay, no sé Ahora, es hora de rescatar el Mr. Bear ¿Qué es esto? No sé, no sé ¡Gracias! 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 ¡Ajá, huevo! ¡Fuck! Ya sabía Me los mateo tres No, uno Ya tengo casi dos años sin jugar a Rainbow Si me agresa ver este modo de juego Está muy padre, ¿eh? Se va a matar, ¿no está? Se va ¡Ah, se mató! Ya están dos a dos ¡Fuck! Uy, que los chingados No, ya vale, verga Tengo que ayudarle ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hurray! ¡Los minis se rompieron! ¡Ah, es que el güey se puso... Ok Era un juego más sobrio de look ¡Pues pensaste mal! ¿Estás menospreciando a Corra porque es lesbiana? Pues... No Ok No Simplemente no tengo nada que decir ¿Había no habías visto Soul Eater? ¡Nope! Yo solo menosprecio a las lesbienes Debería presionar F por lo rápido que se murió ¡Ah, sí! En este juego tomar es... ¡Casi! ¡Ah, me cagó este cuarto! ¡Ah, me cagó este cuarto! ¡Ah, me cagó este cuarto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo me voy a quedar de ancla. Me quedan dos bombas. ¿Será el día del plátano con este mapa? Siempre es el día del plátano. Me he hecho el día del plátano. Vamos a camarear. ¿Dónde están estos pegajos? Están abajo. Y para este piso no se rompe mal. Ya no tenemos que amar a Chavos. 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 Me asusté. Chavos. Ya no tengo balas. Vamos a correr Eh, no voy a poder entrar No puedo entrar porque no tenía cargas Si el Sledge no estuviera del otro lado El muy pendejo hubiera podido pasar En lugar de usar la escopeta le hice la AK-12 Eh, él no tiene AK-12 Eh El único que tiene el AK-12 Es este ¿Dónde se llama? Es Fuse Fuse es el único que tiene el AK-12 Ahorita hermano El Rainbow El reino Terrible Oremos Pero ¿Dónde estaba el Mr. Bear hiding? Empezaron ¡It Begins! Se matan a veces por los drones O te van a dar uno de O te dan un gratis Una de estas madres del Rainbow De una distancia Ellos le veron Mr. Bear El último es de una distancia De una distancia D mesma Que si el soporto El churro Los heros lloraron Porque sabían Que no caso ¿Dónde encontrarme Mr. Bear? Vamos a ir por atrás Ya la ha matado ¿Qué? ¿Ya? ¡Esperadme! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Es que todos corrieron Me perdí las muertes gratuitas Los pétalos a las flores lloran, ¿no? ¡Es el día de plátano! ¡Eh! ¡Rayos! Y no me saqué ¡Ay! 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 ¡Ay!